Bienvenido a tu planeta perros. ¿Sabías que los perros pueden ver televisión? Descubre lo que ven realmente es increíble. Seguramente has notado que a veces tu perro parece interesado en la televisión, pero ¿sabías que están percibiendo algo muy diferente a lo que vemos nosotros? 1. Visión de los perros. Los perros tienen una percepción cromática limitada y son más sensibles al movimiento y al contraste, lo que significa que ven el mundo de una manera más vibrante y dinámica. 2. Experiencia de ver la televisión. Cuando los perros miran la televisión, su visión les permite captar los cambios rápidos en la pantalla mucho mejor que nosotros. Esto significa que ven las imágenes en movimiento de una manera más fluida y realista, lo que puede atraer su atención de manera única. 3. ¿Qué ven en la televisión? Investigaciones sugieren que los perros pueden reconocer formas y movimientos específicos, como la silueta de un perro corriendo, un pelota saltando o incluso un rostro humano en movimiento. Imagina lo emocionante que debe ser para ellos. 4. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Aunque ellos pueden disfrutar viendo ciertos programas diseñados especialmente para ellos, también podemos crear momentos especiales compartiendo actividades interactivas frente a la televisión, como juegos de búsqueda o estimulacionmental.la. Experiencia de ver la televisión para nuestros perros es única y emocionante. Aprovechar esta capacidad puede abrir nuevas formas de enriquecimiento y diversión para ellos. Así que la próxima vez que te acurruses para ver tu programa favorito, no olvides que tu perro también podría estar disfrutando de su propia experiencia visual especial. Esperamos que hayas disfrutado este vídeo revelador sobre la visión canina y su conexión con la televisión. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros amantes de los perros. Hasta la próxima.